La necesidad es la mayor creativa. Ustedes van a ver un formato de noticias que va a ser un formato de noticias que va a atraer mucho público aquí. Y en una sola pantalla vas a poder enterarte de lo que está ocurriendo en nuestro canal y vas a poder enterarte de los titulares que están ocurriendo en todos los periódicos y en las estaciones de radio. O sea, que la gente va a sintonizar una pantalla en la mañana y esa pantalla va a estar dándote los titulares del Nuevo Día, Primera Hora, Vocero, los titulares de WKQ, 1, 3, 1, Radio Isla, AP, Prensa Asociada, el Tiempo, el Tránsito, Cámaras en los Peajes, donde la Cámara va a enfocar los peajes y el Congestionamiento de Tránsito, los resultados deportivos en una barra. O sea, toda esta información va a estar en una pantalla y esto va a ser un canal de noticias 24 horas que ha sido implementado con mucho éxito por Antena 3 y es un formato similar al que usa Noticias Plumberg. ¿Pero no va a estar en el canal principal? ¿Va a ser por un periodo nada más? El canal principal va a estar de 6 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Y se queda ahí? ¿De 6 de la mañana a 9 de la mañana? No, y en adición a la 1 de la tarde, ese es este formato. El segundo formato de noticias es el que podría estar o a las 6 o a las 5 de la tarde. ¿Esa nueva programación del canal de noticias, será posible realizarla con el personal que va a quedar o usted prevé que habrá que tomar mayor personal que el que quedará luego de las 6 días? Sí, se va a poder hacer porque muchos de los titulares que nosotros vamos a estar recibiendo llegan automáticamente por un sistema de computadora. Según, por ejemplo, Prensa Asociada va cambiando sus titulares, automáticamente se van viendo en nuestras pantallas y según los sites de internet van cambiando sus titulares, se van viendo y hay unos redactores que estarían poniendo los titulares nuestros. Los reportajes se preparan dentro del Departamento de Noticias y son los que se ponen en la pantalla, en el centro de la pantalla. El reglamento de los gerenciales no habla de que hay que entregar un plan de cesantía, dice que hay que informar cómo se va a hacer. El 6 de agosto se envió una carta a los gerenciales, a todos, donde se les notificó que se va a hacer con el principio de la antigüedad en cada clasificación. O sea que se cumplió con el proceso completamente.